En nuestro punto final los vamos a llevar a esta divertida competencia de estatuas y muñecos voladores en Rusia. Es algo muy chistoso porque los equipos deben construir una especie de nave que sea capaz de volar cuando la lanzan con todo y el piloto. Por una rampa a unos 20 pies de altura. Obviamente no muchas lo logran. Todas terminan en tremendo chapuzón en el lago. Esto es un evento muy colorido para toda la familia que se presenta en varios países de Asia y Europa a través de todo el año. Así que una muy bonita manera de seguir celebrando y haciendo actividades con la familia. Se formó una cadena humana para proteger a un padrín documentado que iba a ser arrestado por la migra. Es un caso de solidaridad que ha presionado y ha resonado en el país.